Ya, 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 sé Salió pesao, aunque no quise A la mierda lo que dices, pícele lo matice la rima te envíte Divice la línea, no se debía resale a tu efigé Elige, opta, el verso cochino Fuerte como un saque en tus narices Firme en raíces de hardcore, anti-police Pa' que afligirse, si te caes de la rama Sujétate pa' no rendirse La conecta con clase, lenguaje en trance Se desllega el perraje, montaje en la hoja que encaje, en la caja, el coraje, te metes, es la que la tinta, el drenaje, te traje un regalo, ándate a la mierda sin pagar pasaje, soy el que embaraje, tu supuesta vida hipócrita, llena de chantajes, tus nervios de punta, exceso de voltaje, ya, 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 exceso de voltaje, mierda. Los pesados salen de la mente del pat, con amigos míos cuando les conviene, no hay tocatas, se escogieron las ratas, torrantes, arco, no voy a ponerle por robotizada mi letra, para impresionar en grabaciones de temas, y al final en vivo suena como la hueá, el psycho de la compañía, son violaciones, ensambles de tarantelas, que tanta cara alumbra, si las únicas canas que conocen son las de su abuela. Deja de comerle los pulmones a tu viejo, tu papá piñerista, tu mamá bachelista, y el baboso le salió comunista, la sufren de hielo, pescada, tra pescada, pretenden ver de la misma pomada, puras de cinismo, te saludan con la derecha y con la izquierda, te pegan la estocada, tienen las cartas sobre la mesa, digan lo que quieran, digan lo que buscan, todas esas caretas, huelen a mierda su vivencia, traicioneros como juda, morirán en su cinismo, serán la heita, motherfucker. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.